Durante el año 2023, la clínica jurídica realizó 689 atenciones a través de asesoría y orientación jurídica, litigación, haciéndose cargo de tramitación judicial en ciertas materias y conflictos, como también asesoría en derecho migratorio. Se absolven consultas y se absolvieron en materia laboral y de derecho penal. Nos encontramos desarrollando una línea de mediación comunitaria, la cual constituye un desafío también para la clínica jurídica. La clínica jurídica es una instancia que responde a la importancia que como facultad le atribuimos a la formación clínica de nuestros estudiantes, quienes también han manifestado el interés por contar con un espacio de formación práctica y de aproximación al ejercicio de la profesión, que es lo que les permite y les ofrece la clínica. Este 2024, además, iniciaremos nuestro funcionamiento presencial en unas dependencias especialmente adquiridas y habilitadas por la universidad para nuestra clínica, lo que se da en un momento muy significativo, puesto que conmemoramos los 130 años desde la fundación del curso de leyes de los Sagrados Corazones de Valparaíso, que dio origen a nuestra escuela de derecho. La clínica jurídica contribuye a la formación nuestra como futuros profesionales, ya que logramos poner en práctica lo que aprendimos en los cinco años de la carrera. Además, pudiendo ayudar a personas que más lo necesitan con nuestros conocimientos y pudiendo brindar ayuda a la comunidad.